Top 4 Walkie Talkies Profesionales para Mantener Siempre Conectados Los Walkies Talkies Profesionales BAUF MP MR446 son una excelente opción para comunicarse en situaciones donde no hay señal móvil. Estos equipos tienen una gran cantidad de canales, lo que nos permitió ajustarlos a nuestras necesidades de comunicación. Además, su batería recargable tiene una duración muy larga, y no tuvimos que preocuparnos por quedarnos sin batería. El auricular incorporado es muy útil para mantener una comunicación discreta, y la antorcha de LED es una gran herramienta cuando hay poca visibilidad. En general, estamos muy satisfechos con esta compra. Compré los Motorola T42 Red para mis actividades al aire libre con amigos y familiares, y no podría estar más feliz con mi compra. Estos Walkie Talkies son muy intuitivos y fáciles de usar, y el alcance de 4 kilómetros es impresionante. Los 16 canales aseguran que siempre haya una señal clara y nítida, y su diseño en rojo es muy llamativo. En resumen, estos equipos transmisores receptores son una excelente opción para cualquier persona que necesite comunicación confiable y de larga distancia en el exterior. Compré las radios Motorola Talkabout T62 PMR para mantenerme en contacto con un grupo de amigos mientras hacíamos una caminata de fin de semana. Fue fácil configurarlas y rápidamente nos dimos cuenta de que funcionaban de maravilla. La calidad del sonido es excelente, incluso en entornos ruidosos, y el alcance de 8 kilómetros es impresionante. Además, la batería duró todo el día sin necesidad de cargarlas. Me encanta que vengan en un bonito color azul, y que tengan 16 canales y 121 códigos a elegir. Realmente recomiendo estas radios para cualquier actividad al aire libre o simplemente para mantenerse comunicado en su vecindario. Acabo de probar los Motorola Talkabout T82 Extreme, y debo decir que estoy muy impresionado con su alcance de hasta 10 kilómetros. La pantalla oculta es útil para evitar distracciones innecesarias, y la linterna LED es una característica práctica que me salvó en una situación de emergencia. Además, su diseño en negro y amarillo es atractivo y resistente. Estos walkie-talkies son una excelente opción para actividades al aire libre y aventuras en lugares remotos. Definitivamente recomiendo los Motorola Talkabout T82 Extreme para aquellos que buscan equipos transmisores receptores confiables y de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.